y la que es te reconozco valoro y respeto sábado 2 de febrero del 2019 tenemos el día de el sol solar, volor, ajao, el quino día número 100 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín continuamos en la onda encantada o trecena maya de el humano 13 días que se nos invita a prestar atención a nuestras decisiones a nuestro libre albedrío es recomendable evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales la mayoría de las personas somos muy emocionales y prestar atención al enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece el sol ajao es el sello solar maya número 20 aquí lo tenemos el último de los sellos de los glifos sagrados el sol nos recuerda este día a iluminar a brillar como soles el sol es el dador de vida en este plano terrenal las almas ingresan a través del portal del sol el sol nos ilumina a todos por igual sin importar si estamos trabajando nuestra luz nuestra sombra recibimos su energía e información nos ama incondicionalmente sin condiciones un buen día para evitar tener expectativas y condicionar la mayoría de las personas decimos que amamos incondicionalmente porque suena bonito pero realmente condicionamos si se cumplen nuestras expectativas amamos si no tenemos conflicto en las relaciones íntimas de pareja al principio se cumplen las expectativas porque ambas partes tratan para conquistar cumplir las expectativas una vez ya conquistado ya no se cumplen comienzan los conflictos amar incondicionalmente no significa soportar abusos muchas personas creen que que amar incondicionalmente soportar todo tipo de abusos de las personas no aprender a poner límites amorosamente 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 no solamente somos responsables de lo que hacemos sino de lo que permitimos que nos hagan cuando trascendemos ya estamos en el plano espiritual si estuviste en una relación abusiva porque se va a tener un efecto no tenemos que aprender a poner límites amorosamente en una situación especialmente en relaciones hay cuatro cuatro situaciones que se pueden dar si las cosas no van como uno quiere primero hay que aceptar cómo son las cosas si no nos gusta cambiar lo que podemos en nosotros sino irnos y la última es quedarnos y sufrir como muchas personas que creen que amar incondicionalmente o muchas personas que por tener pareja creen que que son felices y no así nos han inculcado como que si no estás con alguien no puede ser feliz y no digo que sea mejor estar solo pero es mejor estar solo que mal acompañado cuantas relaciones tóxicas que se pasan toda la vida en una relación tóxica aspectado en sombra podemos identificarnos mucho con el ego apagarnos como sol sentir que el valor es que todo brilla por por dinero no por posesiones etcétera prestar atención el tono número 9 la barra de los cuatro puntos en maya solar bolón es la vibración de las intenciones para realizar con el tono 9 realizamos aquello pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca el humano prestar prestar a tomar mejores decisiones ser más consciente y lo hacemos a través del sol amando incondicionalmente sin condiciones el tono 9 la barra y los cuatro puntos nos invita a prestar atención a nuestras intenciones realmente la mayoría de las personas especialmente muchos de los líderes disfrazan ciertas acciones de buenas intenciones pero el beneficio es personal a los ojos del gran espíritu del universo no los podemos engañar quizás sentimos que engañamos a los demás y nos salimos con la nuestra no pero no entonces recordar que esta experiencia tiene fecha de caducidad y lo único que nos vamos a llevar es el nivel vibratorio el nivel de conciencia lo que alcanzamos Y la siguiente encarnación, lo más probable, si estamos todavía en este plano, todavía nos falta mucho que trabajar, va a ser dependiendo del nivel de conciencia y la transición, o sea, la muerte que le llaman, va a depender del nivel de conciencia. Prestar atención a nuestras intenciones, por ley de atracción atraemos lo que vibramos, no lo que queremos. El King guía, la energía que nos guía en la cruz de oráculo es el guerrero, el guerrero sí, ves el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad que la mente crea con la cual nos identificamos, ¿verdad? Y creemos que nuestro valor depende de las posesiones, dinero, títulos, etc., ¿no? Un buen día para ser valientes y enfrentar nuestros miedos. La valentía no quiere decir carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Una persona valiente enfrenta sus miedos. Eso es mucho, muy importante. Porque hoy se puede dar que tengamos, enfrentemos nuestros miedos, que aparezcan, ¿verdad? Enfrentarlos, cuestionar con inteligencia. El kin análogo, el don del día, es la tormenta solar, Bolón Cahuac, y la tormenta nos pide que aceptemos el cambio. Estamos en tiempos de grandes cambios, especialmente con la luna cósmica, que hasta el 26 de julio es cambio. Y a menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida. No es el final, es el principio. La tormenta está aquí para ayudarnos a transformar. Eres una autogeneración. Después de la tormenta salimos más fuertes. Y bueno, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Canalizar nuestra energía. De otra manera podemos sentir emociones tensas, malestar, enojo y no saber por qué. Como que te levantas de malas, ¿no? Muchas personas así. Poder oculto es el poder del dragón, el dragón entonado. Y bueno, el dragón nos invita, es el sello solar maya número uno, aquí lo tenemos, es el inicio. El dragón nos invita a agradecer, a confiar. Ese es el poder, confiar es la nutrición, nada nos va a faltar. Confiar no significa que me quedo estático y espero que las cosas lleguen. Por magia, no. Camina tu camino con un corazón abierto, nada nos va a faltar. En verdad. Agradece, dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Ser asertivos. En sombra puede ser una energía muy intensa y si no decimos lo que sentimos, podemos ser agresivos, especialmente en la relación de pareja. A menudo en las relaciones de pareja uno espera que uno adivine cómo se siente la otra persona. Es que si me amara debería de saber cómo me siento, no le tendría que decir. Todo ese tipo de creencias torcidas. Si quieres saber cómo te sientes, dilo, sea asertiva, sea asertivo, nada más ni te molestes ni te pongas en sumiso. Está en la manera de decir, confiar y agradecer. El tono cinco, el liderazgo. Un verdadero líder es, por ejemplo, el reto del día es el quina antípoda, que es el perro. El sello solar maya número 10, aquí lo tenemos, el perro. El perro nos invita hoy, como reto, a ser leales a nuestro camino. El perro es leal, pero la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. No hay otra. La mayoría nos enseñan a ser leales a los demás. Yo conozco personas, especialmente una en especial, en partidos políticos, que, ¿de dónde él es? Hay cierto partido político, que es el PAN, que está súper torcido. O sea, si saben de los presidentes, algo de México, de Fox y Calderón, que son de las personas más torcidas del planeta, en verdad. Ahorita está saliendo mucha cosa como complicidad con el narcotráfico, pero ya pruebas, o sea, se robaban la gasolina. El Fox tenía en su rancho, porque es súper corrupto, perforada una toma de los ductos que se utilizan en México. Y todavía lo niega, o sea, ya compruebas y todo, y bueno. Pero esta persona es tan leal. Que le digan lo que le digas, o sea, su mente ya está como el PAN en lo máximo, sin importar. Calderón alcohólico, un presidente alcohólico que varias veces, o sea, daba discursos. O sea, alcohólico, cesaron a unas, o sea, aquí en México a unos periodistas por haber dicho que era alcohólico, se enojó. Todo eso está cambiando ahorita, en verdad. La gente no lo quiere ver y no, pero son, es lo que la gente hace, no es lo que la gente dice. Pero bueno, este es mi punto, la lealtad. Entonces, si tú eres leal, alguien torcido, vas a seguir ese mismo camino. Están torcidos, pero, o sea, tú, tu mente ya no, no da, no se abre, ya es, esto es lo mejor. Entonces, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Yo soy leal, pero si veo que estás torcido, ahí nos vemos, gracias. Adelante, ¿no? Y bueno, atravesamos el castillo blanco norte del cruzar, que es el desapego hasta del desapego mismo, el soltar. Quizás una relación que ya terminó su ciclo, quizás un trabajo que ya no te satisface, que dices, ahora sí voy a cambiar y cada vez que vas. Yo cuando te tuve trabajos, el último trabajo que tuve fue en el 2000. O sea, ya fue hace casi 18 años. Desde ahí fue tan traumático que decidí que jamás tendría un trabajo. Y lo tuve porque me pagaban buen dinero, pero hacía algo que no me gustaba. Y realmente las personas con las que compartía era súper desagradable. Era una de, como decimos aquí, de puñaladas por la espalda de que soy tu amigo y, o sea, hipocresías, todo. No se diga de la jefa que tenía. Ella estaba en ese puesto porque había sido gran amiga y era gran amiga del dueño, pero no tenía ni idea de lo que hacía. Pero tenía un graneo. Entonces yo sufría mucho ir a trabajar. Siempre había políticas, aunque hicieras lo mejor. Era horrible, me pagaban y bueno, era como el suspiro. Pero era de las personas que antes, que un día en la noche, antes de ir a trabajar, dije, híjole, ya tengo que ir a trabajar mañana. O sea, ya me estaba torturando desde un día anterior. Entonces, soltar, comenzar a ser realmente lo que amas. Quizás ese trabajo ya terminó. El tiempo pasa, ¿eh? Y el tiempo es lo único que no recuperamos. Y bueno, continuamos en la onda encantada del humano. Trece días aquí vamos. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro días más o quines. Y bueno, el humano estos trece días hasta el seis de febrero, prestar atención a las decisiones. Se pueden dar situaciones donde tomemos decisiones importantes que impactan. Ser más conscientes y recordarlo, porque la mayoría somos inconscientes si lo tomamos las decisiones basado en lo emocional y luego nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo tiene beneficios, pero también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. No podemos tener ambos. Por eso ser más conscientes y evitar que las decisiones nos tomen. Y prestar atención a nuestro enfoque, nuestro enfoque en nuestra realidad. Si te enfocas en problemas, en negativo, en desgracias y todo, pues es muy difícil que atraigas positivo por ley de atracción. Enfócate en lo bueno de las situaciones. Cambia tu punto de vista. Si te interesa más conocer acerca de ti, una lectura personal, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. En las cartas no se dice si te están poniendo el cuerno, qué va a pasar, etc. No es una carta de adivinar. Es una tendencia energética en tu luz y en tu sombra. Conoce las tendencias para que las puedas integrar. Ese es uno de los propósitos de estar aquí. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Y un video de 35 minutos como este, una lectura personal a la cual puedes ver varias veces. Te ayuda como una terapia maravillosa. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Aparte dos audiolibros maravillosos en crecimiento personal, los acuerdos mayas y uno en chamanismo, mi chamán interior. Todos somos chamanes, el sendero del chamán. Ocho horas con información valiosísima que puede cambiar tu vida. El puro audiolibro es una joya. Eso, si te interesa un curso de calendario maya, ahorita, bueno, quiero poner un poco más o menos cómo funciona. Tienes todo el material. Y, bueno, tienes el apoyo que estoy dando vía WhatsApp. Entonces, por ejemplo, tienes todo el material, un archivo PDF en lo básico que te va a ir guiando. Tienes PowerPoint, tienes videos, una conferencia como que doy, que di en Málaga. Son tres horas que te explica. Tienes todo lo que necesitas. Y si necesitas apoyo, por ejemplo, aquí Valeria en España adquirió el curso y la estoy apoyando. Y, bueno, por ejemplo, de esta manera nos comunicamos. Hola, buen día, que soy Valeria. Oye, mira, que te quería hacer una consulta. Silencio, por favor. Para el fin análogo, por ejemplo. Si no jueces quien destino 19, y el fin análogo se resta 19, me da 15. Bueno, esto lo quería poner nada más como ejemplo cómo funciona. Y, obviamente, aquí yo ya le contesto. Entonces, es maravilloso porque yo mi mayoría de información de esto fue realmente autodidacta. O sea, cuando comencé realmente no había mucha información. La mayoría estaba en inglés. Tenía las ganas, pero es lindísimo autodidacta. Pero a veces hay ciertas cuestiones como que uno se traba. Y es una pregunta simple. Entonces, compartiendo de esta manera, vas a tener las respuestas a tus preguntas. Qué maravilla. Y utilizando la tecnología. Entonces, si te interesa aprender más a tu propio ritmo, con todo el material que necesitas y el apoyo, el curso es maravilloso. Y luego puedes explicarlo. Yo me dedico a esto realmente, ¿verdad? Gratitud infinita nuevamente por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Si desean hacer una donación, apoyo para el alimento de esos perros que comen muchísimo. Y otros que ya se acercan. Está el Blackie y hay otros perritos ahí que luego se les avienta comida. Ya no los dejo que entro porque si no se van a quedar aquí van a ser muchos. Y ya con estos dos es suficiente. Pero se los agradezco infinitamente. Gracias, Mónica Montemayor, a todas las personas que apoyan con esto. Adriana Gurría, Marielena Severo, todas las personas que, Marta Montes, que me apoyan constantemente. Gracias. Se los agradezco. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Hay un guna pu. Eva Maya. Emma Go. Gracias. 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 Gracias.